Este, Rafael Canón había salido huyendo, eso es lo que yo digo, cuando la justicia, usted se puede meter donde quiera, a excepción de Quirinito. Usted tiene una defunción, una defunción, empieza a estar con nombre y apellido de otra vaina. Oye, entonces, mira, Argeni, el de la ONSA, lo atraparon, ya va para juicio de fondo, Argeni, Argeni Contreras, el que mató al abogado, Junior Ramírez. Junior Ramírez, este, que había hecho denuncia de corrupción fuerte en la ONSA, en los tiempos de Danilo Medina, que eso fue un verdadero desastre. Entonces, oye, un crimen, un crimen terrible, lo mataron. Entonces, el que planificó la muerte, Argeni Contreras, que estaba corriendo en Nueva York. Por eso yo digo que cuando la justicia quiere, cuando hay voluntad, oye, usted se puede meter abajo la tierra. Oye, cuando hay voluntad, usted se puede meter abajo la tierra y lo agarra, y lo agarra. Bueno, Argeni Contreras va, va para allá. Ahora, ay, Jorge Luis, el que se ha metido en un tremendo gancho es el motorista, que, oye, lo van a acusar, y le van a aplicar, porque es que en la declaración que dio, miren aquí, men, yo le mandé eso, el motorista, que lío, señores. A veces la gente, este, vamos a ver, míralo aquí, este motorista, míralo ahí, fiscalía acusa a Motoconchita de ser cómplice en la muerte de Leslie Rosario. Tremendo, tremendo yun yun, no, de 10 a 20 años, puede coger como cómplice, porque déjame decirte, oye, 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 cuál es la tesis, lamentablemente, porque yo, yo no me atrevo, porque hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Yo no me atrevo a acusar, así, porque puede darse caso que un agente, pistola y mano, yo vi una vez, mi amigo Baronil, que le chocó un muchacho, un Mercedes Benz que le andaba ahí, frente a frente a la fortaleza. Tengo gente que vio ese episodio, yo lo vi, yo lo vi, frente a frente a la fortaleza, Baronil fue a ir buscando un bate, y le cayó a batazo a la camioneta de muchacho, una camioneta nuevecita, porque le rozó en un Mercedes Benz, que yo creo que era de chico malo en ese tiempo. Bueno, el caso es que, Baronil, con un bate, que eso lo vi yo, amenazó a un motorista para que lo llevara, y el motorista tuvo que montarlo, o sea, yo creo que tú con un arma, yo no estoy diciendo que ese sea el caso, puede amedrentar. Ahora, hay una realidad, si el motorista, sea por miedo, sea por lo que fuera, no lleva a ese tipo, la equiteta no tuviera muerta, no tuviera muerta, mira como son las cosas, puede ser que fuera encañonado, puede ser que fuera como fuera, pero si no, si no lo hubiera llevado, esa muchacha estuviera vivita y coleando. No, está trancado y está acusado, hay una especie de debate, hay una especie de debate que yo no sé, yo he hablado hasta con altos oficiales de la policía, que dicen que pudo, y la antropóloga Tahira Vargas, es de la que sostiene esa tesis, que a ese cabo le pagaron para que matara a esa arquitecta, mira Jorge Luis, yo no sé, pero hay cosas que no encajan, ¿qué me hace dudar de eso? ¿tú crees que él pudo haber salido a matar a esa mujer con la familia? ¿por qué dijeron que andaba con su familia? Y a la luz de la calle, o sea, eso es lo único que no me concuerda, que no encaja.